¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y en el día de hoy vamos a ver jugadas de la pistola para mí y para muchísima gente más rota que hay actualmente. Estamos hablando de las veretas y de hecho ese clip lo demuestra. Ese clip de Madden fue una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Es muy complicado hacer eso con otra arma, con una AP-250 Five-7 Deagle. Son armas increíbles, pero creo que las veretas bien usadas están un paso por encima. Eso sí, yo pienso que las veretas en ronda de pistolas, luego en rondas de armas, entiendo que la AP-250, la Five-7 y la Deagle son mejores. Porque es que, flipar, la cadencia que tiene este arma evidentemente es bastante superior a las armas que solo disparan bala a bala. ¡Vamos a ver! Chicos, porque yo, voy a ser totalmente honesto, nunca me acostumbré a usar veretas. Eso se fue poniendo de moda poquito a poquito. De hecho, hay varios equipos que juegan con las veretas y chaleco. O sea, hay un pibe que se sacrifica, se compra otra pistola y le dropea las veretas a alguien que vaya con chaleco. Vamos a ver ahora la entrada, fijaros, Emilia. Empieza el festival, chicos y chicas. Y bueno, evidentemente, si hay apoyo de flashes, pues ese tío se hace puñetero internacional, fijaros. Bueno, ahí falla un poquito con las dos, que es cierto. Pero está completamente loco el pibe, tú. Qué barbaridad. Y por supuesto también las balas, ¿eh? O sea, tiene muchas más balas que el resto. Vamos a ver esta ahora. Nada, tío. Es que es un puñetero láser. Puede fallar alguna, pero como veis, te llevas a alguien sin quererlo. Así funcionan. Y vosotros, ¿las utilizáis o no? Hacedmelo saber en los comentarios. Como estáis viendo, solo se utiliza, o normalmente se utiliza solo en ronda de pistolas. No se utiliza en ningún otro momento. Es muy raro de ver que si el enemigo tiene AKM4 o tal, tú te pongas a disparar con las veretas, la verdad. De hecho, va a por el Ace y lo consigue el jugador de permita. Guau, tío. ¿Queréis que la van a nerfear en algún momento o no? ¿Queréis que siempre van a quedar ahí? ¿Queréis que son las mejores en ronda de pistolas? Bueno, y casi Staxx se lleva al Tito Confick, ¿eh? Y como veis, las llevan Alex, las lleva Headtrick. Qué puñetera locura, tío. Es que puedes llevar dos paredes tranquilísimamente. Y bueno, vamos a ver ninjas y pijamas, ¿no? Con los cambios. Espero que Alex ahora con esos cambios esté mejor. Personalmente no lo sé. Ah, ojalá, ojalá, tío, ojalá. Porque ninjas y pijamas se han caído bastante. Bueno, es que cambian muchísimo el roster, tío. Es que es una barbaridad. Yo creo que es uno de los equipos históricamente que más se ha cambiado de rosters con diferencia, ¿eh? Y ojalá les vaya guay. Vamos a ver de nuevo la ronda. Como veis, Staxx está haciéndose internacional. Se hace tres, cuatro kills. Muy, muy fuerte. Y según qué mapas, incluso más. Vamos a ver el siguiente clip. Bueno, tenemos a Santares. El turco. Fliparos, un payus. ¿Va a ser su payus? Pues va a ser su payus al final. Fijaros, ¿eh? Te quedan nueve balas. Es que encima tiene muchísima más en la recámara. Pero yo dudo... Bueno, Santares va como un puñetero loco. Ronda de veretas. Y como veis, lleva chaleco. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, ¿cómo nerfeas estas armas, tío? Eh... ¿Le bajas la cadencia? O sea... Bueno, yo creo que... Hostia, qué bonita formbrilla la del... Bueno, no sé cómo se llama eso. Se da... Una movida mitológica ching a 100%. Pero yo creo que lo que haría es bajarle la cantidad de balas. A lo mejor bajarle a 14 balas o algo así que no spame tanto. Porque las de la recámara, que son 120... No sabría, tío. No sabría, no sabría. Vamos a ver ahora. Hunter. El único que tiene veretas. Estamos viendo clips del Major, ¿eh? Ya por si os preguntáis si son clips random. No, no, no. Son clips del Santísimo Major. Fijaros. Es que es una barbaridad, tío. Es que es una barbaridad. ¿Cómo van las veretas, tío? ¿Cómo van? 30 kills. Bueno, a ver. Me he pasado con 14 balas, ¿no? Pero a lo mejor 20. A lo mejor 20 estaría bien. Es que tienen 30, loco. Es que tienen 30, loco. Y que te pones a pensarlo. Pero no sé si hay armas. O sea, más allá de las veretas que estén rotas. ¿Nicéis alguna? A ver, yo considero que la... XM en Counter 2 va bastante mejor. La Nova. Pero tampoco se ve mucho, ¿no? O sea, como que están rotas, pero... Nadie las utiliza, así que... A lo mejor no es que estén tan rotas, ¿no? Por aquí Wonderful con el muro. Y no puedes hacer absolutamente nada. Como veis, chicos y chicas, XM y Alex y B los sacrificados. Beat chaleco, Wonderful chaleco con las veretas. Y no pueden hacer absolutamente nada. Y JL que se estará descojonando de alguien. Fijaros. Es que... Pero date cuenta que... O sea, yo entiendo que al tener más calencia... A lo mejor cuando tú disparas... Yo qué sé. Es que... A lo mejor cuando tú disparas una... Tres balas con la Glock, las veretas se disparan, ¿qué? ¿Cinco? ¿Quiere que sea algo así? Fijaros. Es que van... Ya estoy diciendo, así es CS2. Aunque ya las veretas evidentemente se veían en CSGO. No sé si tanto... Pero sin lugar a dudas. Aquí esperando tranquilamente. El que tiene que hacer la agro es el terror. Es el compañero de San Gal. Y si no me equivoco, esta es la Challenger Season que está jugando, de hecho, Movistar Koi. Y en la cual ya se ha clasificado para los players porque han sido top 1 del grupo. De hecho, en un grupo en el que había auténticos equipazos, ¿no? SM9 y Bollers. Y había... que era mitad de la abuela en el subgrupo y aún así... Y ahora, por ejemplo, aquí Ciro lleva... Sí, sí, lleva chaleco. Últimamente. Lleva chaleco junto a las veretas. Es que no puede hacer absolutamente nada, tío. Qué locura. Yo creo que este va a ser el último clip, chicos, porque ya es alargar más de lo que hemos hablado. Tenemos al Tito Don considerado actualmente uno de los mejores jugadores en forma. En el Major lo sigue demostrando. Está por encima de jugadores históricos. Bueno, simple, evidentemente. Vamos a ver qué pasa con simple, tío. ¿Queréis que va a volver más pronto que tarde? ¿O qué creéis que va a pasar con simple? He visto que está haciendo como un documental, ¿no? De lo que hace mientras está ahora mismo veincheado, ¿no? Mientras está tranquilito esperando cuál es su futuro. Pero yo creo que en Navi, chicos, ya... Se ve campeón del Major. No puede volver, aunque quieras. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que os haya gustado. Si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. Chao, chao.